El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes dos al pecho y uno arriba. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte, defensor de la comunidad, defensor del pueblo. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a de una vez, porque ya estamos emitiendo el Impacto, para que usted entre a su Facebook, le dé me gusta, le dé compartir ante todos. Solamente seguiremos saludando a los que le den compartir a Impacto, el defensor de la familia del transporte. Y de una vez no ha empezado el programa, ya hay cantidad de personas viéndonos en este momento. Gloria a Dios, el Dios Todopoderoso, como Diana Vaz, María Jaumar, Diana Pereira, Julián León Mantilla, Natalia Campo y todos los que nos están sintonizando. Comenzamos de una vez con los titulares de las noticias más importantes del día en Bucaramanga y el área metropolitana de Colombia y el mundo. Nueva amenaza del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, esta vez aseguró que matará a los alcaldes que favorezcan el narcotráfico. En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte amenaza con matar alcaldes y funcionarios corruptos. Así necesitamos un presidente en Colombia, que también le dé duro a los delincuentes. Cerca de 100 personas entre policías y miembros de migración. En Cúcuta, la policía ejerce controles a los migrantes venezolanos para evitar que sigan infiltrándose delincuentes entre la gente que viene a trabajar. Por eso, dos mujeres acusadas de robar en un parque de Cúcuta cayeron, estas dos ratas miserables. En Bucaramanga, dos ratas en esta moto, biwis, blanca, robaron un fusil a los escoltas de Jairo Mechas, increíble, le rompieron disque el vidrio y le sacaron el maletín donde llevaba el fusil con la munición. ¿Sería un robo o un autorrobo para armar legalmente a las milicias de las Fardas, los que no se han desmovilizado y que también los cuiden a ellos? Este cuento está chimbo. Muy bien, me diante de seguridad, llegando ya al sitio. En Quirón, la policía capturó a este rata, Oscar Andrés Camargo Ruedas, de 31 años, después de robar a un discapacitado con un cuchillo. La comunidad se dio cuenta, lo persiguió y lloraba como una niña para que la policía apareciera y lo rescatara. Estos dos sujetos fueron capturados en las últimas horas en la comuna 3 de la ciudad. En Barranca Bermeja, por fin, capturaron estos dos ratas en moto. En varios videos quedaron grabados atracando, pero nadie los capturaba hasta que les pusieron el tatequieto. Juan Carlos Sánchez es el concejal ponente del proyecto que plantea expropiar... En San Gil, el concejal Cominos presentó el proyecto de expropiación de terrenos que impiden la construcción de la carrera 19. 12 de los 16 concejales lo aprobaron. Un lamentable caso se presentó cerca del mediodía del pasado 25 de febrero... En Palmas del Socorro murió un niño de dos años que cayó al pozo de una finca. A pesar de que alcanzó a ser rescatado con vida y llevado al hospital, murió por exceso de agua en sus pulmones. Ineficiencia de la policía del CAI del Parque de los Niños permite que ratas como este... ...se atraviesen en moto por todo el parque sin que nadie los pare para llevar droga a los viciosos... ...atracar abuelos, a niños y mujeres que visitan el parque. Cinco heridos en un barrio de Bucaramanga cuando la mamá le pasó el arma a su hijo, el otro rata, para que pasara varias veces por el barrio hasta que los muchachos estuvieran reunidos. Y cuando estuvieron reunidos, la vieja rata le pasó el arma al rata para que disparara y quedaron heridos los muchachos. Continúa el plan semáforos de la Policía Nacional. El general Manuel Vázquez Prada continúará con semáforos... ...con el plan semáforos, perdón, de la Policía, con el fin de controlar a los motociclistas armados o delincuentes en moto. Bueno, estamos premiando y nuestro director de... El general Vázquez, comandante de la Policía de Metropolitana de Bucaramanga, anunció que llega el mayor Edgar Narváez, quien estaba como comandante de la Estación Sur, en reemplazo del mayor Andrés Carrillo como comandante del GAULA. El mayor Andrés Carrillo lo felicitó por los resultados operativos y que ahora se va como comandante del GAULA en La Guajira. Cuatro ratas en moto, recuerden que el video, quedamos de pasar el video y después las declaraciones del general. Cuatro ratas en moto que anoche intentaron atracar en taller de joyería en comuneros, fueron reseñados y ya están identificados según el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, a pesar de que uno de ellos murió, luego de que el escolta de los dueños de la joyería le pegaron un disparo, se subió a la moto y cayó seis cuadras más adelante. Hoy se conmemora el Día Mundial del Reciclador y alrededor de 400 personas... ¡Impacto! Le rinde un homenaje a los recicladores en Bucaramanga, a mis amigos, los que nos ayudan a limpiar el medio ambiente, no solamente en Barranca Bermeca, sino en Bucaramanga y todas las ciudades del área metropolitana y Colombia. A la cárcel, en la mañana de este jueves, mandó el juez de control de garantías a James Freddy Rodríguez Santamaría, sindicado de matar a Jonathan Ander Beltrán y a su mamá Marta Beltrán. En hechos ocurridos el pasado 23 de enero en la calle 50, con 13 del barrio Candiles. En Bucaramanga, a Cuchillo, creo que no subió mucho, así pelean estos ñeritos. En el sector de la Plaza Guarín, en una pelea entre bastante ñero. No, Carlitos, creo que toca quitarle porque el que grabó con el celular se volvió loco, no tenía pulso, tenía pulso de pajuelo porque el celular le vibraba mucho en la mano. En Río Negro, la policía capturó a estas dos ratas que en el desarrollo, al final les voy a decir cómo se llamaban. Estaban robando en un supermercado, las encontraron gordotas como la gorda de la izquierda, la rata gorda, que se metía cosas entre los cucos, entre la matacha robando en un supermercado. ¿Qué tal estos inteligentes del grupo de élite ambiental en Florida Blanca? Como ustedes ven, los mandaron como son de la corporación y deben ayudar a cuidar las cebras, o sea, los animalitos. Los muy burros cuidaron la cebra, pero la cebra del paso peatonal por donde no deben pasar. Muchos chaves, chavestia esto, ¿ah? Estas y otras informaciones del día, aquí en Impacto, el defensor de la familia de transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Botero. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo, Botero, para mi amigo Álvaro Quique, Delgado Galvis, quien está compartiendo en todas las redes sociales. Y aquí nuestros colaboradores, Carlos Bedoya, el control máster de emisión, y hoy Danielita Salcedo está en sonografía, camarografía y luces en el estudio. Comenzamos con las noticias más importantes del día. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, es un tipo que no le tiene miedo a nada. No le comió al presidente del Estados Unidos, Varado Amas, que le dijo HP. Tampoco le comió a ninguno de los Human Rights Watch, derechos humanos. Ni tampoco, y ahora es muy amigo del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque el tipo, desde que asumió las elecciones, ganó la presidencia con algo más del 35% de los votos en Filipinas, sobre su contendor en el segundo lugar, que creo que sacó el 20% del total de la votación. Rodrigo Duterte, en su campaña prometió que, así como está Colombia y así como está Bucaramanga, ojalá ese presidente lo tuviéramos aquí en Colombia, o hubiera un candidato así en Colombia para que hiciera lo mismo, acabara con los políticos corruptos, o sea, mató a los congresistas, o mató a los ratas. Mató a los narcotraficantes, mató a los viciosos, y le da premios a los policías que maten ladrones, los da promio, los condecora y todo. Y a la comunidad que mate ladrones también, y que mate viciosos, también le da de lo suyo. Entonces, aquí quedaríamos prácticamente con poquitico de población. ¿Cómo es eso lo que hizo el presidente de Filipinas? Que ojalá algún día tengamos un presidente aquí en Colombia. Nueva amenaza del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Duterte esta vez aseguró que matará a los alcaldes que favorezcan el narcotráfico en ese país. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó de muerte a los alcaldes de ese país que estén incluidos en su lista de sospechosos de corrupción y que colaboren con el narcotráfico. Durante su alocución en una ceremonia de juramento a unos 200 funcionarios en cargos públicos, Duterte advirtió a los alcaldes corruptos que tomará medidas drásticas contra ellos si siguen cometiendo ilegalidades. El mandatario les advirtió que tendrán que elegir entre abandonar sus cargos o dejar sus acciones ilegales y hablar con él para arreglar la situación o si no, acabará con sus vidas. Les dijo puntualmente que si permanecen en su lista negra deben dejar el narcotráfico si no quieren morir. Si tu nombre está ahí, tienes un problema, te mataré de verdad, advirtió. Además, dijo que tienen que estar preparados para que se les quite el poder. Puede que quede en la historia como un carnicero, depende de ustedes. Previamente, el mandatario ha expresado su sospecha de que hay alcaldes que utilizan su poder para asegurar que los líderes de la policía no se interpongan en el tráfico de drogas en sus ciudades y pueblos. Pero esta no es la única vez que el presidente filipino hace este tipo de declaraciones. Anteriormente, Duterte advirtió que ayudó a la policía de ese país a matar a tres presuntos delincuentes acusados de violar y asesinar a una misionera australiana cuando era alcalde de la ciudad de Davao, al sur del archipiélago. El presidente, que ha hecho varias amenazas de matar a personas relacionadas con el narcotráfico en ese país, por ejemplo, como amenazar con lanzar desde un helicóptero a corruptos, insiste en que la reciente ola de muertos no es obra del gobierno. Si eres un corrupto, te llevaré con un helicóptero a Manila y te echaré fuera. Lo he hecho antes. ¿Por qué no lo haría de nuevo? Duterte es también conocido por manejar un lenguaje grotesco y poco común tras insultar al Papa Francisco y al saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama. De igual forma, la policía de Filipinas cuenta con licencia para matar, lo que ha desatado fuertes protestas internacionales de defensores de los derechos humanos. Duterte fue elegido presidente en parte porque prometió mano dura contra los criminales en Filipinas e hizo resurgir la pena de muerte como parte de una guerra brutal contra el crimen que ya dejó 5.300 muertos. Ay, cómo anhelamos un presidente aquí en Colombia. Así quedemos viviendo poquitos, pero hay que acabar con los ratas. Y dijo que a los presos en las cárceles, que no iba a tener presos en las cárceles porque no iban a haber cárceles de Filipinas. A todo el que fuera rata delincuente lo iba a matar. Y los ha matado porque dice, ¿para qué sostener con la plata del Estado a unos delincuentes cuando esa plata con la que se les paga la comida, el luz, el servicio y todo para las cárceles debe irse en inversión para la gente pobre, en darles comida, alimentación, pero a la gente pobre? Eso sí es un presidente, aquí necesitamos un presidente así. Seguimos el impacto. Miremos ahora cómo en Cúcuta la policía ejerce fuertes controles en los parques y avenidas donde están durmiendo venezolanos, pero no solamente es porque estén durmiendo venezolanos el problema, sino que hay muchos que han entrado de manera ilegal a Colombia. No han entrado con pasaporte, no han entrado con la tarjeta de fronteriza y no tienen ningún documento. Y además porque entre esos 100 que hay en un parque, se camuflan dos o tres que son ratas, como estas viejas que cogieron robando. Cerca de 100 personas entre policías y miembros de Migración Colombia se tomaron el Parque de la Bola o el Parque Nacional. Allí hicieron requisas a las diferentes personas y a quienes eran extranjeros, realmente al no tener regularizada su situación en la ciudad, fueron conducidos hasta este camión. Llamó la atención las requisas especiales que hubo sobre estas dos mujeres, de quienes hay denuncias que hurtan al interior de este parque. La Policía Nacional continuará con esta serie de operativos. Desde este camión, Juan, un venezolano migrante, habló en exclusiva para Cívica Televisión. Nos tienen detenidos porque somos inmigrantes y venimos de Venezuela escapando de la economía que está fatal. Allá uno no consigue trabajo, no tiene derecho ni a manifestar, ni a nada, uno no tiene derecho. Allá estamos pidiendo un canal humanitario, el gobierno no deja. Las elecciones las hacen cuando el gobierno le da la gana, los votos salen cuando le dan la gana, como ellos quieren, la comida la regulan. Siempre te llega que si dos meses, tres meses, una caja que contiene nada más alimento para media semana nada más. ¿De dónde viene usted? Yo vengo del estado de Valquisimeto, de Valquisimeto. ¿Cuándo llegó a Cúcuta? Llegué, tengo dos meses. ¿Y qué hace en Cúcuta? ¿A qué se dedica? Yo trabajo, yo trabajo limpiando vidrio, limpiando vidrio y vendiendo confitería. Y por lo menos en Venezuela, yo soy técnico en albañilería, maestro de impremialización, trabajo. ¿Cuánto gana en Cúcuta un día normal? Un día normal, un día normal gano 10 mil pesos. ¿Y con eso le queda para mandarle a su familia? Bueno, rajuñando ahí, yo por lo menos no como. A mí lo que me satisface es mandarles comida para que coma a mis hijos, a mis hijos y a mis mujeres, más nada. Yo no vengo con la mentalidad de hacer daño, nada. Yo vengo con un futuro en la mente y querer trabajar y surgir. Eso es lo que vengo yo con ese pensamiento. ¿No tiene familiar o para poder regular sus documentos aquí y poder trabajar? No, no tengo familiar, no tengo. Lo que pasa es que yo he estado movilizándome para los documentos, pero cerraron las páginas de internet. Allá el mismo gobierno cerró las páginas, no dejan sacar ni carnet, ni el pasaporte. Te dicen, venga el lunes, baja el lunes, venga el martes, baja el martes. Y así te tienen durante todo el año. Por lo menos uno, si empieza el trámite, no te dan una confirmación como que tú empezaste, no te dan un día de cita, nada. Pues todo es como ellos quieren. Y si tienes plata, es así que te pueden sacar. Todo esto tiene un solo culpable, ¿no? Lo que viven los venezolanos, ¿quién es? Maduro, Maduro, es el culpable de toda esa vaina. Hay que sacarlo. Increíble, pero eso pasa en Cúcuta, increíble. Y en todas las ciudades de Colombia, venezolanos como él, que no tienen documentos, terrible, aquí no se pueden tener, es cierto, porque yo no voy a meter a mi casa a una persona que no conozca. Yo meto a mi amigo, que se llama Carlos Bedoya, venga Carlos, venga para acá. O, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Daniela Salcedo, venga Daniela, muéstrame de dónde vive usted, muéstrame su cédula. Ah, sí, está bien, venga, siga a mi casa. Yo sé quién es Daniela. Pero la mayoría de los que han entrado, entran bien. Una minoría entra y entra a robar, como los que atacaron a la señora en el barrio El Porvenir y la golpearon salvajemente. La señora está grave en el hospital, porque le dieron duro por robarle la platica de venta de empanadas. ¿Cuánto podría tener la señora? 200, 300 mil pesos. Los malditos. Los tres ñeros y una muchacha le dieron a esa señora y casi la mandan aquí en Bucaramanga. La señora les había dado trabajo y fuera de eso les había conseguido dónde vivir también, para que no durmieran en la calle. Y vean la situación que narraba ese venezolano. Él no puede, a pesar de que él quiere sacar los documentos legales, él no pudo, porque el gobierno venezolano tiene cerrado todo internet, todo, restricción de todo. Terrible, él con un hijito y todo. Bueno, ay, señor Dios todopoderoso. Liliana Galvis nos está sintonizando. Bueno, yo no debería ni saludarla porque no contesta los mensajes tampoco. Bueno, saludos, será en sintonía creo que en Río Negro. Vamos a pasar noticias de unas ratas de Río Negro. Vamos con la siguiente noticia. Y esto tiene que ver en Bucaramanga como dos ratas, en una moto biwis, supuestamente al candidato de las FARC Jairo Mechas, muéstramele Jairo Mechas, Jairo Mechas, candidato por Santander de las FARC, a la Cámara de Representantes, Jairo Mecha, Jairo Quintero. Este tiene, como es de las FARC, tiene un grupo de, ¿cómo se llama?, de escoltas. Un grupo de protección, de la Unidad Nacional de Protección. Tiene dos camionetas y en cada camioneta van, tres escoltas van con él, en la camioneta y en la otra camioneta van otros tres. Y resulta que extrañamente los escoltas, unos se quedaron, entraron con el candidato ahí a la Casa del Solar, en la calle 34 con Octava, a la Casa Cultural, y los otros se quedaron afuera y extrañamente rompieron el vidrio de una camioneta, camionetas que deben ser blindadas, eso está como raro, ¿no?, que le robaron, que rompieron el vidrio y es que con una bujía y se robaron el fusil con munición y todo que estaba en una caja. ¿Será cierto o será que se hicieron los robados los de las FARC para tener armas con que darnos a nosotros cuando ellos no ganen elecciones ni nada de cuando el pueblo lo rechace? A mí me parece que fue así, pero lo cierto es que esto dijo el general Manuel Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, porque extrañamente los de esa hui hui blanca se robaron el fusil, un fusil que es difícil de cargar, que es difícil de sacar, y unos escoltas dormidos no creo, yo no creo en esa versión, yo creo que es que como ellos, los de las FARC no se desmovilizaron todos, sino la mayoría se desmovilizaron sí para tener los beneficios y la plata del gobierno, la plata de nosotros, no del gobierno, de nosotros, y otros se quedaron en el monte o se quedaron por ahí, entonces hay que armar a los que se quedaron en el monte porque las caletas con las armas las entregaron, entonces el fusil pudieron haberse robado para armar a uno de esos guerrilleros que están todavía por aquí. ...que no es un atentado contra la democracia, no es un atentado contra un candidato, es un descuido que se presenta por parte de un esquema de seguridad que no pertenece a la policía y que dentro de un vehículo dejan abandonado una maleta, la cual al interior contenía un arma de fuego, y los delincuentes, esos que estamos contrarrestando y capturando a diario, aprovecharon ese descuido y sustrajeron ese maletín que al interior llevaba un arma de fuego. ¿Hay un plan candado para buscar este fusil? Por supuesto, desde el mismo momento en que conocimos la noticia porque el candidato no se encontraba en una integración o una actividad con comunidad pública, él llegó, tan pronto nos enteramos, empezamos un plan de seguridad sobre todas las zonas y aún continuamos, pero el propósito es encontrar este arma de largo alcance. ¿Qué tal? Un fusil, se lo robaron a los escoltas y bueno, y luego las armas no las tienen que tener los escoltas, no las tienen que tener cargadas porque las tienen guardadas en una camioneta y en una cajita. Es para decir, bueno, listo, entre, si está con la munición y está con la cajita, llévenselo a armar. A mí que me metan los dedos a la boca a ver si muerdo, pero esto es para armar guerrilleros. Paulito Vargas Mejía, gracias por haber dado compartir lo mismo que Yurani Picón, Heriberto Villa, Gonzalo Basto, Socorro Salazar, Edison Murallas, y vamos Nelson Rodríguez, muchas gracias por estar pendiente de la sintonía, Yesid Gutiérrez de Miami también nos está sintonizando, María Gómez, Gonzalo Chalo Medina desde Nigeria, está en sintonía con el África, un santandereano. Saludos a su familia aquí, ¿cómo es? En el barrio Villabel. Él es del cuarto mejor ejército del mundo, la legión extranjera del ejército de Francia. ¿Quiénes más han dado a compartir aquí? Leonardo Calderón, Yurani Picón, Xiomara Lisset, Vladimir López, Diego Forero, Andrea Rocío Castellanos, Andrés Valero, DJ Leo Mitz, también está en la sintonía, Riaño Eduardo, Lucas Álvarez, bueno, y todos ellos. Y hay unos que dicen que José me encanta, porque es chévere su programa, porque tiene más sentido que cualquier otro noticiero, sin pena la lengua, no abrazo, desde Alemania, y no regañe tanto a los chicos detrás de cámara. Ja, ja, ja. Bien, Jordi Pérez, desde Alemania, gracias por el saludo. Pero vea, aquí, lo que dice Jordi Pérez es cierto, los otros noticieros no investigan, o no critican, o no le ponen la duda con picantí, como le pongo yo, como así que dicen, se van a ver en todos los noticieros, en todos los periódicos, se robaron un fusil de las FARC, se robaron, ¿usted cree que se lo robaron? No me crea tan pendejo. Los otros sí, ganó, dicen eso, pero o le echan, al gobernador le lamben, porque el gobernador les paga bien, o le lamben a los políticos, usted viera en el trozo de ese noticiero, de la noche a uno le da tristeza, ver ese noticiero, que es pura politiquería, y pura política, y uno dice, oiga, ¿será que esos tipos creen que la gente ve eso, porquería de noticieros? No creo, no creo. Bueno, seguimos, desde Medellín, están en sintonía también, mi amigo Químico Lucho, dice Giovanni Hernández Meléndez, también está en la sintonía, Yurani Picón, excelente programa, Giovanni Meléndez, ¿quién es más? Ah, y bueno, todos los que nos están sintonizando, Giovanna Vargas, excelente programa, señora Flores, también dice Químico Lucho, Giovanni Meléndez, ya lo saludamos, hay otro que nos sintonizan, desde Medallo, parcero, dice José Rodríguez, gracias, y a todos los que están en la sintonía, seguimos con noticias, el impacto defensor de la familia del transporte, veamos cómo en Bucaramanga no, esto fue en Quirón, la policía capturó a este rata, este rata, gracias a mi amigo de Quirón City, a Ilkin, que nos dio esa información, en donde este rata, estaba atracando a una persona, en silla de ruedas, por Dios, a un discapacitado, el maldito este, robándole las cosas, en un callejón, se metió, lo persiguieron, y le iban a dar leño, le estaban dando leño, pero de lo lindo, cuando, ay, el tipo lloraba como una niña, para que le llegara la policía, y lo salvara, y la policía llegó, y lo salvó, yo se lo hubiera dejado, un ratico, si hubiera dejado a policía, déjenlo, lo dejo un ratico, uno por allá, que le den un buen tratamiento, de paloterapia, a estos miserables, en Bucaramanga, si usted quiere tener casa propia, y usted no tiene toda la plata, usted puede tener la casa propia, compre el lote, asegure el lote, esa platica que usted tiene guardada, que usted puede reunir con su esposa, con sus hijos, guárdela, mire, llame a estos números que aparecen, y construya una mansión como esta, puede construir hasta un edificio para los hijos, el fondo del ahorro le presta a usted también, llame al 314-753-7247, de lotes legales, con todos los documentos al día, llámenlos, 314-753-7247, ya mismo, ahorita lo pueden atender, si usted llama, para que pida, porque quedan los últimos lotes, seguimos con noticias, en Barranca Bermeja, por fin capturaron este par de ratas, este par de ratas, habían hecho de las uñas muchas veces, habían quedado en cámara de video, atracando, robando, con cuchillo, con armas, raponeando bolsos, celulares, pero eso era una de las ratas en moto, y yo no sé por qué no les quemaron la moto, lo cierto es que la policía por fin los capturó, pero le faltó que le hubieran quemado la moto, la moto a los ratas hay que quemársela, ¿no? Estos dos sujetos fueron capturados, en las últimas horas, en la comuna 3 de la ciudad, los detenidos, según las autoridades, estaban plenamente identificados. Bueno, gracias al modelo nacional de violencia comunitaria, por cuadrantes, en el municipio de Barranca Bermeja, y a la información ciudadana, que se da oportunamente, se logra la captura y judicialización, de dos personas, las cuales, se encontraban prácticamente en flagrancia, hurtando un celular, estas dos personas, como medio de locomoción, estaban utilizando una motocicleta, la cual ha sido registrada, en varios hechos delictivos, en el municipio de Barranca Bermeja, estas personas, finalmente, son llevadas a recaudo judicial, ante un juez, de control de garantías, el cual les dicta medida de internamiento. Los sujetos habrían participado, según el oficial, en varios robos presentados, en esta comuna de Barranca Bermeja, la captura de los mismos, se dio también, luego de un trabajo investigativo, que adelantan las autoridades, para desarticular, las bandas, que se dedican, al robo, en Barranca Bermeja. Excelente, la captura, de esos ratas miserables, hay que darle duro también, y yo no sé, pero a los ratas, yo les he recomendado, que por favor, tengan un martillo, para que le pinten, las uñas de morado, ya saben, cómo hay que pintarle, las uñas de morado, a los ratas, así, hay que pintárselas, pero con un martillo, no con un pincel, ni con una broncha, sino con un martillo, hay que pintárselas. Bueno, seguimos en impacto, veamos en San Gil, como el concejal Juan Carlos Sánchez, más conocido como Cominos, el hombre, sacó la mayor votación de San Gil, y Dios quiera, que sea el próximo alcalde de San Gil, Cominos, resulta que, había un, están construyendo, la avenida 19 de San Gil, y está parada, como estuvo parada, se acuerdan, la vía del aeropuerto, bajando a Girón, que el señor, de una cerrillo, y de un vivero, que no, que por ahí no pasaba, y la autopista, llegó la doble calzada, hasta ahí, y el tremendo trancón, que se armaba, y el pobrecita, la gente que vivía en Girón, y en Lebrija, en la parte alta, increíble, todos los trancones, que tenían que chupar, y los accidentes que hubo, porque doble calzada, y se interrumpía la vía, pues lo mismo pasa en San Gil, en la vía 19, a como ahora, como no quisieron negociar, y le parece muy barato, lo que le están dando, porque el gobierno, hay que acale mucha plata, según los dueños de esas tierras, entonces en San Gil, también quisieron hacer lo mismo, que hicieron en Girón, pues vea, presentaron un proyecto, para expropiar, los terrenos, por donde debe pasar, la avenida 19, y terminar de construir, esa vía, porque San Gil, no tiene vías, San Gil, no tiene calles, no tiene avenidas, y bien por el concejal de San Gil, y bien por los 12, de los 16 concejales, que aprobaron el proyecto, que dieron sí, muy mal por los otros cuatro, no se debe decir, si es que se fueron, o recibieron mordida, para votar en contra, por parte de los dueños, no se sabe, pero lo cierto, es que el concejal de San Gil, se les metió, por la calle del medio, y se es parecido a José Velázquez, de frente y sin miedo. Juan Carlos Sánchez, es el concejal ponente, del proyecto, que plantea expropiar terrenos, para establecer conectividad, vial entre los sectores, José Antonio Galán, y la Villa Olímpica, el concejal dijo, que el proyecto, fue aprobado por 12 votos, escuchemos parte, de los argumentos, y explicaciones sobre el caso. Nosotros como concejales, del municipio de San Gil, se autorizó, por parte de 12 concejales, darle el voto, para que el señor alcalde, inicie con, crear bienes de utilidad pública, los terrenos que faltan, en la avenida 19, este es un proyecto de acuerdo, en el cual estuvo presente, el jurídico de la administración municipal, el doctor Néstor Pereira, el señor Leymar, jurídico del consejo municipal, y estuvo, uno de los propietarios, de este terreno, es el señor Mantilla. El concejal recordó, que el año pasado, se aprobaron, dos proyectos relacionados, con el tema, uno para la compra, de 2.500 metros, de terrenos, y luego otro, de 1.880 metros, por valor, de 800 millones de pesos. Pero hoy, quedan sin fin, jurídicos, estos dos proyectos, de acuerdo, porque eran, las vigencias futuras, no se cumplieron, los propietarios, no fueron, a la notaría, cumplen con la firma, de, la, el traspaso de estos predios, entonces, hoy nosotros, no podemos, dejar pasar más tiempo. El concejal, señala el camino, que sigue ahora, para esta iniciativa, manifiesta, que el ejecutivo, tiene seis meses, para implementar, la expropiación. Ahora, ya ha aprobado, el proyecto de acuerdo, pasa, al señor alcalde municipal, para que quede, ya, conforme a la ley, aprobado, este acuerdo, y, y, iniciar ya con el proceso, ya el señor jurídico, argumenta, que, al declarar esto, por ahí, en 15 días, ya tiene esto, como tema de actividad pública, y, seguirá con el proceso, administrativo, que dará, a, ir a presentar, los documentos, y ya, seguidamente, pues, iniciar el proceso, para que un juez de la república, declare, eh, que se debe, iniciar el proceso, de expropiar, bien, consejero Juan Carlos Sánchez Comino, así hay que hacer, expropiar, como dijo Chávez, expropiase, camarada, expropiase, hay que van a expropiar, a los que no hagan caso, así debe ser, en Palmas del Socorro, murió un niño de dos años, o vamos, vamos de una vez, a los que le han dado a compartir, porque hay mucha gente, mire, yo no voy a leer comentarios, de la gente, ni de dónde viene, simplemente, yo quiero saludar, es a los televidentes, como que han dado compartir, y han dado me gusta, como Isabel Díaz, Alexander Galindo, Salomé Salomé, Celino Parada, Cirley Paola, también está en la sintonía, Impulso Comunicaciones, Sergio Andrés La Torre, María Elena Laitón, Pedro Castro, Sergio Andrés, Fernando Serrano, de Girón, Oliver Orozco, Luis Fernando, Wilson Fabián, José Delgado, Davidcito Ruiz, bueno, y todos los que le han dado a compartir, impacto, gracias, vamos con noticias, en Palmas del Socorro, un niñito de dos años, lo descuidaron los papás, en una finca, que con los niños, hay que estar truchas, Dios mío, por eso es que, yo entiendo a veces, a las mamás, cuando las mamás, cuando encuentran, dicen que maltrato a los niños, una mamá que fue abandonada, por un marido cobarde, que no ha sido capaz, de responder con sus hijos, y su madre tiene que salir a trabajar, para no dejarlo morir de hambre, entonces los deja encerrados, en una habitación, hay los vecinos sapos, que no ayudan, pero si critican, llegan y le llaman a la policía, del bienestar familiar, dice que por el maltrato infantil, que le están haciendo a los niños, y resulta, que no es que le están haciendo maltrato, es que la mamá no tiene, lo poquito que gana, no puede pagar una niñera, no hay bienestar familiar, no hay un hogar infantil, entonces tienes que dejarlo, encerradito, mientras ella va a trabajar, porque a los niños, hay que tenerles mucho cuidado, es mejor dejarlo encerrado, o sea, ese niñito lo soltaron, el niñito se fue a ahogar a la finca, se le metió a un pozo, de aguas negras, cayó, y cuando vieron que se está ahogando, lo sacaron, lamentablemente lo llevaron al hospital, y cuando lo llevaron al hospital, ya tenía mucha agua picha en los pulmones, y no lo pudieron salvar, un lamentable caso, se presentó cerca del mediodía, del pasado 25 de febrero, en la finca Santa Isabel, en la vereda Aguabuena, del municipio de Palma del Socorro, sitio en el que, según reporte de la policía, por descuido de su madre, un pequeño de dos años, cayó a un pozo, en donde fue hallado, aún con vida, por sus familiares, quienes de inmediato, lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos, del Socorro, donde le realizaron, los respectivos procesos, de reanimación médica, infortunadamente, el menor falleció, en la madrugada, de este martes, 27 de febrero, por exceso de líquido, en sus pulmones. Grave, grave la situación, saludo motero, para los televidentes, que están compartiendo impacto, gracias a todos, los que a esta hora, nos están viendo, muy amables, Dios les pague, seguimos, vamos a seguir transmitiendo noticias, y no se le olvide, que usted debe entrar, si nos está viendo por Facebook, debe entrar a su Facebook, debe darle compartir, debe darle me gusta, para que, otros de sus amigos, también compartan, compártanlo, sobre todo en los grupos, aquí ya estoy mirando, aquí voy a tener de candidato, para bajar la foto, por WhatsApp, mandarla ya, para que me la pasen, cuáles son los candidatos, los que más están dando compartir, ah, oiga, a propósito de candidatos, en el restaurante, mi viejo sazón, ya está la publicidad, de los candidatos, porque la gente, me está preguntando por Facebook, y por aquí, por los comentarios, José, ¿por quién debemos votar? como me preguntan, ¿por quién debemos votar al Senado? ¿por quién debemos votar a la Cámara? pues allá encuentran, la publicidad, en el restaurante, mi viejo sazón, allá están los candidatos, entonces ya saben ustedes, ¿cómo? ¿cómo vencía? y también era rica comida, uy, sí, vea, ¿qué tal esa cola? mañana voy a almorzar cola, sancocho de cola, espectacular, deliciosa, además es sudadita, con bavaria, adobada, le quitan la grasa, queda una vaina súper deliciosa, de todas maneras, es mejor ponerle limón, o un cabrito, o con pepitoria como este, ah, es una delicia, un choricito pequeñito, como los de Doña Eustaquia, o el cabrito a la cola, con una sopita así de verduras, y todas esas cosas, una delicia, yo ese es mi almuerzo, claro, así, un almuerzo trancados, en mi viejo sazón, en la carrera 22, saludo para el patrullero ardila, de la policía, de vigilancia, que está en la sintonía, lo mismo que el señor capitán, el hombre de Ibagué, Richard Guzmán, saludamos al señor coronel, Harold Incapié, ya salió de su comandante operativo, y ahora el comandante operativo, de la policía metropolitana, es el señor coronel César, ay Dios mío, César Buitrago, es el comandante operativo, de la policía, el J3, es César Buitrago, en la metropolitana de Bucaramanga, Fundamir, también está en la sintonía, y no se les olvide, Oscar, y el lucho de Fundamir, que las matrículas, para todos los muchachos, que quieran ir a estudiar allá, ya están abiertas, es permanente, las matrículas allá en Fundamir, para que usted estudie una carrera, técnico en investigación judicial y criminal, o sea, estudie criminalística, estudie técnico laboral, en seguridad laboral y ocupacional, dura un año, allá mismo le financia la carrera, o sea, si usted no tiene plata, igual estudie, estudie porque estudie, y lo va pagando con su trabajo, en Fundamir, porque es importante, que usted no solo salga bachiller, sino que salga técnico, a las 9 de la noche, 36 minutos, Alina Jiménez de Medina, está en sintonía, muchas gracias, a Linita, y a su esposo, el papá Chibudo, a Adilandrey Portilla, todos los que están dando a compartir, el caso de Leonardo Lecheverry, a mi amigo, mi profesor Luis Alfonso Pabón García, en la ciudad de Cúcuta, gracias profesor, por darle a compartir, Emilio Gómez, también saludos, para el Primitivo Cáceres, que nos está sintonizando, uy, ¿qué pasó ahí? Saludos para Augusto Fernando Serrano, que también está en la sintonía, gracias, de Girón, Luis Pastor Silva, para el Pastor Luis Serrón, para el Pastor José Ordóñez, para el Pastor Víctor Manuel Mancilla, la Iglesia Embajadores de Cristo, y para José, ay, mi amigo, el otro embajador de Cristo, en el barrio Villarroza, se me olvida, José, bueno, José, nos está sintonizando allá, en el barrio Villarroza, y a su esposa, también para Daniel Torre, María Eugenia Díaz, Químico Lucho, que es rabo de toro sudado, sí, sí, Químico, sí, ay, Químico Lucho, y dijo que, dijo que ya entró un lote, ¿será que entraría a hacer popó? Porque yo no creo que usted haya comprado el lote por allá, en Químico Lucho, yo ya entré a un lote de esos, pero como le ocurre, entraría a hacer popó, no más, gracias por realizar la labor de mantenernos al día, informarnos a todos, gracias, Andra, Sabit Soto Suárez, Nini Joana Moreno, Teresa Sarmiento, que dice bendecido, amén, gloria a Dios, Oscar Orlando de Cezanquil, igualmente Sonia López Nova, todos los que nos están sintonizando, le ha dado compartir impacto, el defensor de la familia de transporte, vamos con noticias, rapidito porque esta es otra noticia, miren la ineficiencia de los policías del CAI del Parque de los Niños, vea, motociclistas se atraviesan por todo el parque en moto, y usted cuando ve un motociclista así en contravío, ¿qué le da miedo? Pues porque los ratas esos van a robar, o van a rapar celulares, o atracar a los parejas que están compartiendo en el parque, o van a distribuir droga a los marihuaneros del parque, increíble, pero vea, ahí si uno no encuentra a un policía que le aplique el código, es que no tiene que sacarle la multa, tiene que aplicarle el código de policía, y llamar a una unidad de tránsito para que se lleve la moto en la grúa, a todos esos que se meten en contravía subiendo por la calle 32, se meten atravesando el parque, los niños muy sinvergüenzas, eso no es motociclista, eso es ser rata, eso es ser un animal, bueno, a propósito de ratas, ¿recuerdan la imagen de ayer que les pasé de una grúa que se roba un carro, en el barrio La Joya? El de la grúa no es rata, el de la grúa le pudo haber pasado como le pasa a cualquier taxista, a cualquier otra persona que lo contrata para llevar un servicio, el patrón llamó al de la grúa, el de la grúa se fue porque supuestamente un mecánico le dijo que le ayudara para llevar un carro, y el de la grúa fue el que le informó a la policía dónde había dejado el carro, en qué dirección exacta, y de ahí en adelante inicia el proceso, el de la grúa no es ningún rata, vaya la claridad, no digo el nombre para no comprometerlo más en este lío, pero bueno, veamos ahora otra noticia, cinco heridos resultaron en un barrio de Bucaramanga, que nos vaya a decir el general Manuel Vázquez Prada, comandante de la Metropolitana de Bucaramanga, un herito al parecer en venganza esperaba que se reunieran los cinco muchachos en el barrio y empezó a darle vueltas al barrio, todavía no estaban reunidos, pasó más tarde, iba con la mamá en la moto, la vieja, oiga esa mamá, esa mamá hay que darle también por el hopo vieja sin vergüenza y no le da vueltas al chino, hay que darle duro chancleta que le quede pintado el número 40 de la chancleta por ese rabo pelado a la vieja esa, pero hay que darle, una mamá que incite a su hijo a cometer un delito, oiga le entregó el arma para que cuando, vaya amigo que ya están todos reunidos los cinco días, vaya del esplomo y la vieja les pasó el revól, ¿qué dijo el general? ...hecho de intolerancia, en donde entre las mismas comunidades sale una persona a buscar cinco personas, cinco del mismo barrio y achona un arma contra estos, son retaliaciones que vienen desde el año anterior, final de año y que ese corazón sigue muy armado y impacta directamente contra la humanidad de cinco seres que compartían en una zona peatonal. Muchos de los hechos que se están presentando de intolerancia están impulsados por un ser querido, y muchas veces los más cercanos, el papá o la mamá que transmiten ese odio a su hijo, multiplican esa venganza y facilitan hasta el mismo arma de fuego para que vayan y resulten incursos en un delito que, como muchos, terminan hasta en un homicidio. Los muchachos estaban departiendo, este joven premeditadamente desde la tarde estaba buscando, verificando y observando en qué momento los veía reunidos, y llegó tan pronto, los observó, sacó el arma, facilitada por un familiar, y fue directamente a impactar contra estos jóvenes. ¿Herdidos en qué? No son heridos estables, son heridas leves, pero de todas formas es un hecho que sí hay que analizar y evaluar para compartirles a todos los ciudadanos que hay que desarmar los espíritus. ¡Hey! ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto, profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo, motero, para todos los muchachos que trabajan en el Grupo Manejar, para Yadira Gómez. También para Miguelito, el hombre de la caja de ahí, para todos los muchachos de asesores de seguros. En tanto en Manejar Piedecuesta, Manejar Florida, Manejar Centro Comercial La Florida, al lado de la Dirección de Tránsito, en La Cumbre, allá arriba en, ¿cómo se llama el otro? En Lebrija, bueno, en todas partes, donde está el Grupo Manejar, saludos para todos ellos. Bueno, ¿quiénes han dado a compartir? Muchos, ahora ya lo vamos a buscar, pero mientras tanto yo los invito a comer rico en el único desayunadero que no tiene puertas en Bucaramanga, restaurante Dinamar la 24 horas. Si tiene el video, pásemelo para ver, adelantadito casi hasta el final, en donde está Doña Luisa con Doña Adela, comiendo delicioso en el restaurante Dinamar, porque allá, ahí se puede comer cabrito, se puede comer gallina. ¿Qué dice Doña Adela? A ver, Doña Adela, ¿qué tal todo a usted? ¡Mire, por ejemplo, esa belleza que viene ahí! ¡Ay, qué rico es puerca, mano! ¡Oh, belleza! ¡Elegua! 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 ¡Que venga, pero echa malo que esto se arrua el banquete aquí en Dinamar! ¡Ay, el de buen cabrón! Restaurante Dinamar las 24 horas, el restaurante que no tiene puertas en Bucaramanga. Seguimos en impacto. ¿Quiénes han dado a compartir impacto? Gracias a esta hora, a Doña Luisa Durán, que está en la sintonía allá en el restaurante, a Gloria y a todos los muchachos que están sintonizándonos, a Pizzería Álvarez, en el barrio Álvarez, Pizzería Álvarez, con Edwin Rey, el rey de la pizza, Edwin Carvajales, que se llama, ¿no? Y saluda a José Antonio Chaparro, que está dando a compartir impacto. Gracias. Edinson Contreras, no vamos a saludar sino a eso, los que están comentando, no. Miriam Campos, también está en la sintonía. Edinson Murallas, Bernardo Pérez, Don Berna, hay que darle compartir en todos los grupos, tanto de WhatsApp como de Facebook, perdón. Hay que darle compartir impacto para que todo el mundo lo vea y a eso lo vamos a premiar. Isabel Díaz también nos está viendo desde Bogotá. Mario Tolosa, Yasmir Esperanza, Heriberto Suárez, Herbie Castro. Marinel Saab, también nos está en sintonía. Mantilla, Marisol Mantilla Ardila, Daniel Pereira, Olga Solano. En Ibagué, Fray Mendoza, también Juan Carlos Guzmán y en Ibagué. Vamos para el, María Fernanda Reyes. Vamos para Ibagué, ¿cómo se llama el Ibagué by Week? El próximo 14, 15 y 16. ¿Quién me decía qué más es? ¿Quién me decía este muchacho, este celular aquí? A ver, ¿quiénes más han dado a compartir? Han dado a compartir, aparte de todos ellos, María Fernanda Rey, Hashmin Martínez, Nicolás Sarmiento, Sandra Zahí Soto Suárez, Javier Cepeda, Davidcito Ruiz, Alexander Galindo, Freddy Mendoza, Jenny Castillo, Marielena Leitón y todos los que le han dado a compartir, Giovanni Hernández Pabón, gracias a todos ellos. Seguimos con más noticias. Miremos ahora cómo el general Manuel Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que volverán los planes semáforos para requisar motociclistas que vayan armados en toda la ciudad y las caletas. Y ojalá, señor general, como les sugerimos hoy, que vayan mujeres policías, porque las viejas son las que cargan las armas ahora y los retapan bien. ...semáforos de la Policía Nacional... ...donde se está combinando desde puestos de control orientados y focalizados a identificar las motocicletas, los antecedentes de los ocupantes, también los vehículos de transporte público, taxis que venían siendo víctimas de hurtos, hemos contrarrestado toda esta amenaza a partir de los puestos de control. Pero también tenemos unas reacciones motorizadas que se suman a todo el trabajo que están realizando los cuadrantes en cada jurisdicción y estas reacciones están combinadas e integradas por 10 motocicletas, 20 hombres, 20 motocicletas y estamos focalizando el servicio para llegar a las zonas comerciales en donde más está afectada por el delito, pero también a los barrios en donde está proliferando el consumo, el tráfico y la distribución de estupefacientes. ¿Qué procedimiento se le aplica a la persona que de pronto va en la moto o en el taxi? De una vez se identifica y si el porte es ilegal, se está constituyendo una captura en flagrancia y está siendo dejado a disposición de las autoridades. Excelente, excelente, señor General Manuel Vázquez Prada. El plan semáforos es importantísimo. Seguimos con más noticias. El General Vázquez también dijo que al... ¿Cómo se llama? Yo no sé por qué hay gente que a esta hora me llama cuando es un irrespeto llamarme a esta hora. Yo no atiendo llamadas. Si quieren decirme algo, díganmelo por el Facebook o por WhatsApp, pero no por llamadas porque no me gusta. Es una falta de respeto que a esta hora me llamen. El General Vázquez Prada dijo que además al GAULA llega el Mayor Narváez, que fue el comandante de la Estación Sur de Policía. Y le dio las gracias al Mayor Andrés Cardillo, quien se va como comandante del GAULA en La Guajira. Bueno, estamos premiando y nuestro director del GAULA a nivel nacional, de la Dirección Antisecuestro, está contando y nos está pidiendo que aportemos oficiales con rendimientos óptimos en la seguridad ciudadana. Aquí hemos propuesto a un mayor que se desempeñaba como comandante de una estación y va a ser el nuevo comandante del GAULA para esta zona. Un oficial que ya conoce a Bucaramanga, un oficial con unos resultados muy destacados y con el reconocimiento de la comunidad. También agradecemos el servicio y los resultados del Mayor Carrillo, quien cumplió y desempeñó un papel muy fundamental en este... Muy bien, señor General, y felicitaciones a mi amigo el Mayor Carrillo y gracias por todas esas instrucciones que junto con los hombres del GAULA nos han dado. Y gracias a las patrulleras y a todos los personal de intendentes, patrulleros y patrulleras que están pendientes de José Velásquez, están pendientes de la instrucción del tiro al blanco y todas las cosas. Excelente. Cuando alguien quiera hacer el polígono, excelente. Gracias por toda esa instrucción que nos han dado, el uniforme impecable que nos han puesto, las armas, el fusil M4, funcionando en perfectas condiciones. Muy bien. Seguimos. Cuatro ratas en moto. ¿Se acuerda de estos que anoche intentaron robar, atracar a las 6 y 15 de la tarde a unos señores de una joyería? ¿Qué es lo que dijo el General sobre este tema? Estamos frente a un hecho delincuencial en donde cuatro presuntos delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas pretendieron hurtar a unos comerciantes que abordaban un vehículo. Estos comerciantes llevaban una maleta y ellos inferían que tal vez iban a algunos elementos de valor, dinero, y arremetieron, pretendían arremeter ahí contra estos comerciantes. Y un policía, héroe de la reserva activa, quien fue lesionado con heridas mortales, hoy sobrevive y el pronóstico es muy alentador porque ya superó una cirugía y el parte médico cada día es más satisfactorio. Señor General Vázquez Prada, excelente trabajo que hizo la policía ayer y Dios quiera que el expolicía que estaba trabajando como escolta de esos joyeros, en el nombre del Señor Dios Todopoderoso le dé sanidad y lo recupere pronto. ¿Y qué tal, no? En los comentarios, en las redes sociales, tipos y viejas y mujeres criticando a la policía y criticando que lo pague al muerto, que pague al muerto, que pague al rata, imagínese usted, a los ratas hay que darle como dice el presidente de Filipinas, pero no más. Bueno, seguro, saludo motero para todos a esta hora, para el capitán Ardila, que es comandante de la policía de Pidecuesta, que está en la sintonía, en la escuela que dice que están en el barrio Belencito, Florida Blanca, hay dos bandas que están por todo como locos dándose piedra en este momento, que están por el barrio que, bueno, el capitán Ardila creo que es de Girón, sí. Seguimos en impacto. Vamos con más noticias. Ah, no, pero vamos con los televidentes, con los que pagan, no se los olviden que Forplas, Chipichapa y Santanderiana de Cascos lo invitan a que se proteja, usted debe protegerse, porque son muchos los imprudentes que le pueden causar accidentes y lesiones a usted, o usted mismo puede cometer alguna torpeza, por irles palomado o por algún desperfecto de su vehículo o de su moto, usted puede, por eso protéjase. Si va a viajar, tiene una protección para su moto, las parrillas, las defensas, el Santanderiana de Cascos que a la carrera 18 con 48, o también la protección para ustedes, los petos, los chalecos, los cascos, todo en la carrera 18 calle 48, Santanderiana de Cascos. ¿Tenemos algún pendiente? No. Y Forplas, Chipichapa y Santanderiana, por supuesto, para que le hagan la personalización de la moto. Bueno, veamos ahora cómo en Barranca Bermeja, hoy se celebra el Día del Reciclador, en toda Colombia, y en Barranca Bermeja lo celebraron, pero yo, con esta noticia, quiero hacerle un homenaje a todos los recicladores, a mis amigos, los recicladores de Bucaramanga, que están viendo impacto por Facebook Live, en sus casas también, a través del Canal 62 de UNE, este como queda, a través del Canal 930 de Claro, y Canal 29 de TTT. Señores recicladores, Dios les bendiga, porque ustedes hacen un trabajo formidable, ustedes nos ayudan a limpiar el medio ambiente, separando la basura de las cosas que pueden ser reutilizables. Recicladores de bien, porque ustedes tienen que ayudarnos a identificar a los ratas que se roban las tapas de las alcantarillas, los zorreros, la mayoría son viciosos, y están cogiendo las tapas y las venden, ¿y dónde venden las tapas? Ojalá me informen por el Facebook, por el privado a mí, en un mensaje por el Facebook, no necesito agregarle nada, pónganme un mensaje, dígame, en tal parte, en tal chatarrería, en tal dirección, y yo se la paso a la policía, porque hay que acabar con esos sinvergüenzas que le están comprando las tapas de las alcantarillas a los desechables, se las roban en diferentes partes, y los que pagamos el pato somos los motociclistas y los peatones, que caen, cuando se roban la tapa de un contador de agua, de un contador de gas, o la tapa de una alcantarilla, miserables, pero yo, por eso, hoy resalto a los buenos recicladores, los que nos ayudan a limpiar el medio ambiente, y son personas a las que Dios bendice por ese trabajo. Hoy se conmemora el Día Mundial del Reciclador, y alrededor de 400 personas, que pertenecen a 174 asociaciones legalmente constituidas en la ciudad, realizan este oficio. Tenemos un equipo, y estamos trabajando inicialmente en los colegios, y ya pronto vamos a salir, pronto noticias positivas para Barranca Bermeja, va a haber un camión haciendo la ruta, y va a haber un equipo, que vamos a ir puerta a puerta a enseñarle al usuario. Héroes invisibles, y realmente esta labor que hace unos pocos, en beneficio de una ciudad, la imagen está deteriorada por otras personas, no necesariamente por el reciclador, pero como nos ven de pronto, sacando el producto desde su bolsa de basura, porque es que parte de la cultura, nosotros separar en la fuente, en la casa, y entregárselo al reciclador, desde ahí es donde parte el tema, separar en la casa, separar en la fuente, y entregarle al señor reciclador. Este día se celebra en memoria de la masacre, que tuvo lugar en Colombia, donde 11 recicladores fueron asesinados, en la Universidad Libre de Barranquilla. Después de 23 años de este trágico evento, los recicladores han continuado en la lucha, por el reconocimiento de su trabajo. A los muchachos, que siempre he dicho que es la familia, a esa familia numerosa de Barrancarona, porque considero que estamos alrededor de unos 400 recicladores de oficio, eso lo sabremos muy pronto. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. ¿Qué más amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana, cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en impacto, no olviden que usted puede comprar su casa, tener su casita, hacer una casa de tres pisos en un barrio detrás de la WIS, lotes legales, lotes, con todos los documentos, mire estas casas que se han hecho para que viva usted con su familia, lotes que valen de 25 millones para arriba, lotes detrás de la WIS con todos los servicios, para que usted haga realidad el sueño de tener casa propia, cerca de los hospitales, de las clínicas, de la unidad deportiva Alfonso López, cerca de donde, ahí la mayoría viven militares activos y militares pensionados, o sea, los ratas ahí no tienen cabida. Saludos para los que han dado compartir, muchas gracias a todos nuestros amigos que están en la sintonía, a Jorge Gamboa, y a todos nuestros amigos Javier Cepeda, bueno, a Miriam Campos, Jorge Gamboa, bueno, Luis Adema, bueno, Gloria Rueda, no sé, estoy más enredado que una gallina criando patos. Rápido, vamos con noticias. A la cárcel, esta mañana fue enviado este sujeto, este sujeto se llama James, Freddy Rodríguez Santa María, él mismo fue, le pagó al hermano a Carlos, el hermano de Jonathan Beltrán, le dio 90 mil pesos para que le hiciera subir con la mamá y hablar a disque de una rifa, de un viaje en vacaciones que se había ganado para ir a la costa, eso fue a las 7 y 15 de la mañana, le abrió, le ganó la confianza, habló con la mamá y se fue, le dijo, dé, tome los 90 mil pesos, volvió a timbrar a las 8 y 15, y luego subió y le dijo al ratica, al hermano que es vicioso de ese chable, váyase, oiga, tenés la sangre fría para degollar a la señora, revolcar y arrabarse, dicen que se robó más de 100 millones de pesos en efectivo, porque el tipo cambió los muebles, cambió la ropa, cambió todo en el barrio Brisa del Mutis, y la mujer también deben meter la prensa, porque debe saber, y a los hijos mandarlos al bienestar familiar, porque no es posible que una persona de estas, con esa sangre tan fría, siendo una persona joven capaz de trabajar y ganar, robarse toda esa plata, le encontraron de los 100 millones que se robó, al parecer 40 millones de pesos en efectivo, mató, pues lo mandaron a la cárcel por haber matado, a la señora Marta Beltrán y a su hijo Jonathan Beltrán, fundamir, hay que ir, hay que trabajar, hay que ganar mejor que cualquier empleado, y usted debe esperar a ganarse más que el mínimo, por eso debe matricularse en fundamir, para que estudie criminalística, o técnico laboral en seguridad ocupacional, si no tiene toda la plata, vaya porque dale financia a la carrera, miren Bucaramanga, esta pelea a cuchillo de delincuentes en la plaza Guarín, y uno dice, bueno, y por qué no llegó la policía y las cámaras de seguridad, si agarraron a cuchillo una pandilla de ñeros, entonces uno dice, bueno, por qué andan armados a cuchillo, porque faltan más operativos, faltan más requisas de la policía, vea, machetes y cuchillo, vea, vea el ñerito ese, se crea un ñinga pues peleando con todo, se quería el duro, hasta que debieron haberle dado, fue una leñera, así, yo no, una vez me salió un ñerito así con un cuchillo, y con la chapa de levilla, se les he pintado como cuatro motos y las costillas, y quieto de una vez eso, Dios mío, pero esos ñingas son así con la sola corredita nada más, seguimos el impacto, no, ya no sigamos, porque ya se nos está acabando, vamos a saludar a los que le han dado compartir el impacto, vamos a saludarlos ya de una vez, porque estos son los televidentes, el caramba, Giovanni Muñoz, ¿quién más? Está en sintonía aquí, Miriam Campos, Adolay Duarte, Peña, Verónica Rosoblanco, Jefferson Yesid, Gerson Poveda, Giovanni Blanco, Robin Chaparro, Giovanni Hernández, Luis Antonio, Gloria Rolón, Giovanni Blanco, bueno, y todos los que han dado compartir, muchas gracias a ustedes, me dice aquí, ¿qué pasó con Petro? No, yo no hablo de esa vaina, porque Petro supuestamente va ganando las encuestas, y decía, hasta Jorge Torres me dijo que 15 mil personas habían en la Plaza Galán, y cuando me mandaron las fotografías de lo que había en la Plaza Galán, no había ni 300, y como dijo un amigo que me mandó un mensaje, habían 300 marihuaneros, 60 mechudos, y otros puros vagos, señoras y señores, Dios me lo bendiga, que tengan feliz noche, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.